¡A comer! Independizarse es un sueño. ¡Esa música! Adiós, cariño. Carrefour lo hizo posible con Solo en Casa. Una promoción destinada a conseguir que los padres se vayan de casa, para que durante un fin de semana disfrutemos a tope de la independencia. Y así es como lo hicieron. Si no puedes irte de casa, haz que se vayan tus padres. Eligieron productos a los que un padre ni remotamente se acercaría y allí soltaron las primeras pistas. Consigue tu fin de semana Solo en Casa en itsfridaycarrefour.com Enviaron mails a la base de datos de la tarjeta joven. Camuflaron mensajes en tickets. Tuvieron incluso el descaro de decirlo a la vista de todo el mundo, siempre y cuando no tuvieras la vista cansada. Y por supuesto, contaron con la complicidad de todos. Los jóvenes nos apuntamos en la web esperando ser los ganadores de los packs Solo en Casa. Hasta que llegó el día. Con motivo del décimo aniversario del Club Carrefour, has ganado una noche de hotel para dos personas. ¡Manolo! ¡Que Carrefour nos regala un viaje! ¡Oye, Cari! No te da pena haberle dejado solo. Solo en Casa. Una promoción en la que todos salimos ganando.